Bienvenidos al momento de Papiroflexia Lo que vamos a hacer a continuación es un gusanito movible Necesitamos una tirita de aproximadamente 17 centímetros Unos ojitos, un popote y unas tijeras Lo que vamos a hacer con nuestra tirita es doblarla a la mitad Así, desdoblamos Y la punta de abajo la vamos a llevar al centro Al igual la otra Así Y vamos a hacer el mismo doblez Y nos va a quedar así Y vamos a doblar a la mitad Vamos a recortar las orillas con un corte de media luna De los dos lados Y nos va a quedar así Vamos a colocar los ojitos Y con el popote vamos a soplar Vamos a hacer el mismo doblez Gracias por ver el video.